Ya, comencé a grabar la clase. Ayer intenté subir materiales en la aula virtual, pero generalmente mi estilo es un poquito diferente al resto de los otros profesores porque yo nací en Estados Unidos, estudié en Estados Unidos, trabajé en Estados Unidos y la educación es diferente. Entonces uno trata de poder entregarle los conocimientos más relevantes que uno va obteniendo a través de la experiencia y la teoría para que ustedes salgan más preparados justamente con un tema tan importante como es la gestión del conocimiento. Entonces, a mi parecer, yo lo he hablado con el director, y me gusta ir más interactuando con ustedes porque la bibliografía que nosotros nos entregan digamos para el curso, generalmente es de los años 2009, 2010 máximo, y creo que eso, desde mi punto de vista, después del estallido social del 18 de octubre, más la pandemia, ha cambiado completamente todo, todo. Entonces, yo creo que sabiendo que la gestión del conocimiento es uno de los bravos más importantes en el cual, o sea, conocimiento, ustedes saben que si uno tiene conocimiento puede avanzar más rápido en la vida, pero también puedes tomar decisiones correctas, puedes hacer grandes cosas, y si no las sabemos utilizar y si no tenemos todo lo que requiere ser una persona con conocimiento, es difícil tomar decisiones correctas, ¿ok? Y rápidas, como es lo que hoy día suponte requiere este nuevo modelo que está regiéndose en todo el mundo. Porque no es Chile solamente el único país que está pasando por esta crisis, es todo, todo el planeta. Entonces, en la primera clase a mí me gusta que nos presentemos, que supongamos cómo vamos a hacer las clases durante el semestre, las evaluaciones, y tratar de hacerle la vida a ustedes también un poquito más fácil, porque esta nueva fórmula virtual de hacer clases es nueva para nosotros, pero en los países desarrollados ya venían mucho tiempo antes avanzados haciendo clases en línea. Entonces, como para nosotros es algo nuevo, para ellos es algo que ya llevan años practicándolo, y acá recién como que nos forzaron a entrar en el tema digital. Claro que a los jóvenes como ustedes están acostumbrados a usar el celular, no sé, y muchas otras cosas, pero tenemos que poner en orden todos los conocimientos que ustedes tienen para que saquemos el mejor provecho de este curso, ¿ok? Entonces, bueno, yo no sé si ustedes saben algo de mí, me han googleado, han visto quién soy yo, pero yo, ustedes son muchos, entonces yo no los conozco. Me gustaría, suponga, si pudiésemos irnos presentando, saber en qué semestre están, en qué año, y vamos a ir así avanzando, digamos, esta primera clase, y la próxima clase ya nos enfocamos definitivamente en la materia. ¿Qué les parece? ¿Quién se atreve tan temprano en la mañana? No sé, ¿le llevo un cafecito para que despierten? Ah, o ¿cómo se llama? O alguien tiene, ¿cómo se llama? Puede presentarse, contarme algo, y si no quiere, también soy flexible. Hola, profe. Hola, hola. Yo me llamo Isadora Bajardo, y voy como en varios semestres. Ok. Y eso no sé qué más decir. Ya, pero suponte, piensas graduarte, ponerte a trabajar, no sé, tratar de emprender, irte del país, y, o sea, hay tantas opciones. ¿Cuál es tu visión? Saliendo de la U, igual me gustaría seguir estudiando un poco más, para no salir siendo tan simple una ingeniera comercial, sino que ser ingeniera comercial y saber algo más. Perfecto. Eso es lo que quiero hacer. Y tú quieres, suponte, especializarte en alguna área así específica, porque a mí me interesa saber esto para poder ir orientando el curso en la necesidad de cada uno. Sí, me interesa como más marketing. Ok. Esa es como mi idea. Bueno, o sea, todo lo que venga con los temas de informática, marketing, que va a ser, digamos, lo que se está usando en estos minutos, y la inteligencia artificial, y la gestión del conocimiento, van a ser de un valor agregado tremendo en las personas, más que, digamos, las otras carreras. Recuerden que la ingeniería comercial, nosotros somos los que generalmente, somos los que generamos la mano de obra para el resto de la sociedad. Entonces, el lenguaje que nosotros hablamos, la otra gente no lo entiende. Pero sí, cuando conversamos entre nosotros, entendemos. Porque hablamos, por ejemplo, del PIB, ¿no es cierto? A una enfermera no tiene idea de qué es lo que es el PIB. ¿Ya? Si hablamos, ¿no es cierto? De, qué sé yo, del IPC, también es algo que nosotros manejamos. Pero el resto de la gente no tiene idea. Hablan que bajaron las acciones, la gente se asusta. Y nosotros son temas que manejamos. Pero el resto de la gente no los maneja. Entonces, por eso que a nosotros no va bien y al resto de la gente no les va tan bien. Entonces, eso es importante, digamos, que ustedes sepan que nosotros somos los que manejamos todos los negocios y le damos la vega al resto de la gente. Hay dos tipos, ¿no es cierto?, de personas dentro de nuestro oficio, digamos. Es uno que le gusta trabajar para otra empresa, ¿ok? Y otro que le gusta el emprendimiento. ¿Ya? Hoy, si ustedes se han dado cuenta, mucha gente, no hay empresas donde trabajar, porque hay, escucha, 1.8 millones de personas que están cesantes. Entonces, toda la gente está emprendiendo, ¿ok? Está haciendo emprendimiento. Y también hay que saber cómo hacer emprendimiento, porque ustedes saben que el emprendimiento aquí en Chile, el 90 de las empresas que hacen emprendimiento fracasan. Y fracasan porque hacen mal las cosas, ¿ok? Porque ellos deberían contratar a un ingeniero comercial para que le hicieran la pega bien, pero ellos, como son cerrados de cabeza, tratan de hacer las cosas ellos solos y se caen. ¿Por qué no las hacen? Ya, Isadora, perdón. Gracias por tu introducción. ¿Quién sigue? Gracias. Hola, profesor. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Matías Miranda. Voy igual que Isadora en varios semestres también. Y, bueno, mi meta como logrando salir de la carrera también es un poco seguir estudiando para emigrar directamente a otro país a tratar de trabajar en algo de lo que he aprendido. Obviamente, no quedarme estancado, entre comillas, en Chile. Vale. Y estaba viendo, bueno, lo acabo de buclear, y estaba viendo que usted trabajó en, si no mal está la información, como embajador en Egipto, ¿no? Mi padre. Mi padre fue embajador en Egipto. Ah, su padre, ya comprendo, ya comprendo, ya comprendo, comprendo. Mi background es, bueno, es casi lo mismo, porque yo trabajé en el Banco Mundial. Lo que pasa es que yo quería ser diplomático igual que mi papá, pero, bueno, vino el golpe militar en Chile y todos los hijos de los diplomáticos acá en Chile no pudieron ingresar a la Academia Diplomática y, supongo que, como se me cerraron las puertas acá en Chile, yo terminé, nosotros llegamos de Egipto, terminé, estuve en la educación media acá en Chile y había nacido en Estados Unidos y me regresé a Estados Unidos. Entonces, ahí empecé, digamos, quería ser diplomático estadounidense, pero cuando tuve mi primera clase de economía y me encantó la economía, dije yo, ahí está el dinero, mejor me quedo acá en economía. Relaciones diplomáticas es para gente que le gusta las cosas, hacer relaciones públicas, ese tipo de cosas. Ah, ya comprendo. Pero sí te voy a decir una cosa, que la mejor decisión que tú puedes tomar es irte de Chile, usar tu experiencia y tratar de salir adelante porque esa es la mejor escuela. Yo me fui, supongo que terminé cuarto medio porque la educación en Egipto era más avanzada, que es un país más subdesarrollado que el nuestro, era mejor que aquí en Chile. Entonces, a mí me subieron de curso y salí de 16 años de cuarto. Y a los 16 años, no teniendo opciones, porque no se podía hacer nada, todas las carreras que uno quería estudiar estaban cerradas. Entonces, dije yo, mejor me voy a Estados Unidos y allá me las arreglaré. Y me fui y empecé a trabajar cargando camiones de fruta, cantándome a las cuatro de la mañana. Después trabajé de camarero y así me fui pagando mi estudio. Pero Estados Unidos es un país donde tú puedes hacer ese tipo de cosas. Acá en Chile eso no se puede hacer. Uno no puede trabajar y pagarte tu estudio. Y se gana mucho dinero. Entonces yo venía muchas veces a Chile a ver a mi familia, a ver cómo estaban las cosas. Y como aprendí a esquiar en Estados Unidos, porque acá tenía, venía a esquiar acá a Chile. Pero ganaba plata. Voy a pagar la universidad, porque la universidad si tú te sacas buenas notas es gratis. Entonces yo me sacaba buenas notas y he estudiado. Entonces, pero aprendí mucho allá, porque también al ganar dinero, yo tenía más dinero para poder tomar cursos que no estaban dentro de la carrera y adquirí cualquier cantidad de conocimiento. Y gracias a tener más conocimiento, entré al Banco Mundial, que supongo que para entrar al Banco Mundial el requisito principal era tener un doctorado. Y yo entré sin siquiera a tener un doctorado. Solamente que, como había tomado algunos cursos de informática, todas las personas que trabajaban en el Banco Mundial eran personas muy mayores y no cachaban ni siquiera lo que era una página Excel, ni las bases de datos, ni ninguna de esas cuestiones, ni Word. Y como yo tenía conocimiento de eso, ¡pum! Directo a un puesto importante en el Banco. Sigue con tu... Te cuento, aprovecho de contarles la historia un poquito para que todos me conozcan. Adiós. Ah, gracias, profe. No, bueno, eso era más que nada como la presentación, entre comillas, que estaba pidiendo. Y supongo que, pero te quieres ir a aventurar, quieres trabajar en alguna empresa. O sea, lo ideal sería, o sea, en parte sería como hacer lo que hizo usted, como tratar de ir a trabajar en algo base, por decirlo así, en otro lado, para aprender igual un poco mejor el idioma y empezar a desarrollar, como usted dice, el conocimiento. Entonces, desde ahí en adelante, ya después con un poquito más de mejor manejo del idioma, lograr aventurar, entre comillas, en lo que es la economía o quizás en el marketing, que también me llamó la atención. Sí, bueno, y el marketing. Marketing es todo y todo es marketing, como dicen los marketeros. Hasta uno, uno tiene que venderse como marketing. Si tú no das una buena impresión, no puedes vender. Gracias, Mati. Gracias, Hola, hola. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Bueno, quiero hacerles una pregunta. En el semestre pasado hubo un tema sobre las clases y que había que tomarse un break porque encontraban que eran muy largas. En el medio, ¿aquí vamos a hacer lo mismo o vamos a tomar la hora, digamos, que corresponde? De 8.15 a 9.35. Yo creo que sigamos la hora que corresponde, porque ¿para qué acortarlo? Vale. Yo quiero ponerme de acuerdo con todos, porque acuérdense, aquí yo trato de hacerles la vida más fácil y generalmente tiene que ser en un consenso general. Porque si hay alguien que no está de acuerdo, ahí tienen que arreglarse entre ustedes para que no haya, digamos, diferencias de opiniones y alguien puede ir a reclamar al director. Y ustedes saben, la ropa sucia se la da en casa. Pero yo opino lo mismo que la Isa. ¿Sí? Ya. Además se nos va a hacer corto el tiempo, se los aseguro. Valentina, preséntate. Ya, escucho. No tengan miedo, o sea que hoy estamos por internet, ni le veo en la cara, así que... Ya, me llamo Valentina Osses, voy en noveno semestre, o sea, noveno octavo. Ok. Y me gusta el área de recursos humanos y marketing. Vale. Ok. Y eso, o sea, mi expectativa ahora al salir de la U es ponerme a trabajar al tiro porque tengo un hijo chico y... Hay que trabajar y más adelante igual tengo pensado estudiar algo más para como saber más. Vale. Mira, todo se puede. Así que yo lo único que les puedo decir a todos ustedes es que lo único que no se puede hacer es evitar la muerte. Pero el resto, yo les prometo que, miren, por las que he pasado, digamos, porque cuando uno sale de la casa a los 16 años, se va solo a otro país y puede surgir, yo les aseguro que cualquier persona lo puede hacer. Así que, con hijos, con todo, o sea, uno puede salir adelante. Y te lo digo porque supongo que yo es con una familia matriarcal, mi madre quedó viuda a los 43 años con cinco hijos, salió adelante y no le pidió ayuda nunca a nadie. Entonces, imagínate. No, sí se puede, profesor. Sí, se puede, exactamente. A ver, Gabriela García. Sí. No está. María José Prieto. Hola, profesor. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Hoy en el décimo, ¿segúste? Estoy terminando. ¿Qué más había que decir? Cuando salga, me interesa como el área de finanzas más que nada. Y cuando termine, yo creo que primero como que trabajaría, que era ahorrar e irme a otro país a como aprender bien inglés, como a la fuerza en otro país. Y eso es un final. Sí. Ya. ¿Y te gustaría ir a Australia, a Finlandia, a Estados Unidos, a Inglaterra? Sí. El que más me interesa en este momento, porque he escuchado buenos comentarios y todo, además de que me han dicho que es como el país que más chilenos tiene, por lo mismo, es Australia. Sí. Como que creo que me iría para allá. Ya. Súper. Es un buen lugar, porque es una isla, así que... Sí. Forzado tiene que aprender una isla. Claro, es lo mismo. Exactamente. Gracias, profesor. Diego Sepúlveda. Sí. Diego... Jorge Sánchez. Hola, profesor. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien. Me llamo Jorge, tengo 22, voy en octavo semestre de Ingeniería Comercial. Y me gustaría igual después de salir de la carrera especializarme, quizá en recursos humanos, que me gusta más a Aria. Vale. Y eso. Bien, súper, un millón de gracias. Ignacio Galarce. Hola, profesor. Hola, buenos días. Voy en el décimo semestre, después de terminar mi carrera. Me gustaría estudiar otra carrera, pero igual tengo hartas opciones. Algunas por hobby y otras porque me dejan más enseñanza. Y también me gustaría ir a otros países para traer nuevas ideas e implementarlas acá en Chile, como negocio. Bueno, es justo el momento para hacerlo, así que también es una excelente idea. Perfecto. ¿Qué otras carreras te interesan? En este momento tengo dos, que igual es muy diferente a lo que es como lo que es Ingeniería Comercial. Es muy diferente, pero sí me gusta conocer diferentes cosas. Por ejemplo, una sería Ingeniería Civil Industrial y la otra sería Ingeniería Automatriz, que esa sería por hobby. Vale. Ok. Ya. Muy bien. Vamos, vamos, vamos adelantando. Gracias, Ignacio. De nada, profe. Valentina Oses. ¿Qué pasó, profe? Hola. Buenos días. Profe, ya me presenté yo. ¿Ah, tú presentaste? Ah, ya, es que... Chuta, disculpa. Déjame ver. Andrés Romero se presentó, ¿no? Hola, profe. Hola. Ya. Yo estoy en décimo, solamente con un poquito de ramos que me quedan de noveno. Ya estoy terminando, sí. Bueno, mi plan, más o menos, de aquí ya terminé la carrera, pues, ponerme a trabajar un tiempo, ya, para poder empezar a juntar dinero y sea la posibilidad de irme afuera a aprender idiomas, sería lo ideal. Igual tengo pensado en un futuro poder especializarme directamente en un área de preferencia de finanzas, que es como lo que más me gusta. Pero no me cierro nada realmente en ese sentido, y dependiendo de cómo vayan fluyendo las cosas, ya durante los años, es que se puede revisar. Quizás poder dirigirme a áreas que son muy distintas a ingeniería comercial o mantenerme directamente en la línea que estoy actualmente. ¿Y en qué estás ahora? Eh, o sea, directamente estoy ahora con ingeniería comercial, terminándola prácticamente, pero... Ay, ya. Ahí hay que seguir... Seguir especificando directamente áreas correspondientes a ingeniería. Vale. Excelente. Gracias, Andrés. Gracias a usted, profe. Ok. Y... Gabriela García. Hola, profe. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Eh, yo estoy en octavo semestre. Ok. Y... Yo creo que me quiere especializar en finanzas, que es lo que más me ha gustado, pero... Aún tampoco no estoy segura. Como que necesito seguir avanzando para ver qué es lo que más me gusta. Bueno, yo creo que aquí vamos a sacar muchas conclusiones, digamos, dónde queremos ir. Así que... No sé... Vamos a ir conectando los puntos para ver hacia dónde nos orientamos. Y en eso quiero ayudarlo. Ok. Así que... Van a salir con la película súper clara de este curso. Ok. Ya, gracias. Joaquín Ferreira. Hola, profe. Estoy escuchando. Hola, hola. Bueno, buenos días. Eh... Yo voy en octavo semestre y... Lo que pienso hacer es tomar las oportunidades que se me den, no más. Si puedo trabajar bien, si puedo seguir estudiando también. Si se me da la oportunidad hacer las dos cosas igual. Pero lo que más quiero es irme a otro país lo antes posible. Es casi lo que todo el mundo quiere. Está la crema acá. ¿Cierto? Ya, vale. Ok. Gracias, Joaquín. Ya. Joana Falla. Hola, profe. Hola, hola. Bueno, yo voy en mi octavo semestre. Y por el momento lo que pienso es salir y trabajar porque quiero postular a metas que tengo más o menos a corto plazo. Así que necesito la plata. Y más adelante, si se me da la oportunidad, especializarme en algo. Y eso es lo que requiera la empresa o donde esté trabajando en estos momentos también. Súper. Súper. Ok. Gracias, Joana. ¿Te pasaste? ¿Jorge Sánchez ya se presentó? Sí, profe, ya lo hice. Ah, ya. Sí, me suena. María José Preto también. Matías. Miranda también. Pilar Morales. Hola, profe. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Bueno, yo estoy en mi último año y en mi último semestre. Y lo que pretendo es trabajar y después igual quiero viajar. Vale. Sí. Eso. Bien. Está bien. Muchas gracias. ¿Qué más me falta? Felipe, Luis Felipe Elgueta. Gafne. Luis, Antonio. Parece que no están. Ok. ¿Será posible de que alguien... Aló. Profe, yo no me he presentado. A ver. Fabián. Ah, hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Yo no caché mucho porque me metí tarde a la clase, ¿no? Como que llegué al final de su presentación. Sí, no, no. Yo no hice ninguna presentación. Estamos presentándonos todos. Ah. O sea, estás hablando y yo llegué al final de eso. Bueno, estoy como entre el octavo y el décimo semestre. Y no sé, no tengo un área específica que me guste. Pero bien, no. ¿Cuál es la mejor en la experiencia laboral? Y ahí, ¿cómo elegir una? Vale. Bueno, aquí... Dime. Dígame. No, no, no. Primero tú. Bueno, no sé. Quiero irme al sur. No me gusta allá mucho Santiago. Viajar a otros países. Quizás más cuando tenga algo serio. Planes como bien específicos. Algo así. Y eso. Bueno, mira, hoy día el mundo está tan globalizado que yo no sé de qué rayo toda la gente se da a Santiago. Cuando puede estar en cualquier parte del mundo haciendo negocios. Porque ya ahora internet es algo que va a ser totalmente... Va a cambiar todas las reglas del juego. Así que uno puede estar, no sé, en África, en el sur, en el norte, en la isla. Y todos los negocios se hacen. Porque para allá vamos. O sea, y el tema de la inteligencia artificial es un tema fenomenal que es lo que ya llegó. No nos hemos dado cuenta, pero ya está aquí. O sea, todo es inteligencia artificial. Ahí vamos a hablar un poquito de esto. Y así que gracias. ¿Ya? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Parece que hay algunas personas que están conectadas, pero parece que no están. Entonces, yo creo que yo les voy a hablar ahora un poco de... No me gusta a mí mucho hablar de mí porque casi toda mi información está en internet. Ustedes me pueden googlear y van a saber todo. Pero les puedo contarte que, así en términos generales, nací en Estados Unidos. Mi padre era diplomático chileno. De Estados Unidos, estuvimos en Argentina. Tengo dos hermanos que son argentinos. Después nos fuimos a Estados Unidos. Nací en Estados Unidos. Después nos fuimos a Egipto. Vivimos siete años en Egipto. Tengo dos hermanas que son egipcias. Y después, supongo que estuvimos en Italia. Tengo una hermana que es italiana. Y ¿cómo se llama? Y no tengo ningún hermano que sea chileno excepto mis padres. Todos nacieron afuera. Pero todos estamos aquí en Chile. Cuando estuve aquí en Chile, cuando regresamos de Egipto, y como les comenté, estuve en un colegio y salí. Y salí, estuve cuatro años, no soy la persona, digamos, que nace en un lugar, tiene todos sus amigos desde chico, desde primero básico, hasta cuando termina cuarto medio. Y tienen una vida de amistades. Porque supongo que cambiándose tantos países, no logras tú tener eso. Así que, generalmente, no es muy bonita la vida de los diplomáticos, porque nunca tienes amistades. No puedes conservar amistades a través del tiempo, porque te cambias tanto que nadie sabe dónde está la gente. Pero también eso te ayuda, porque te abre un poquito la mente, y tú puedes comparar muchos países, y te abre la mente de que hay gente que piensa de una forma diferente, y hacen las cosas de distintas formas, y por eso que hay unos países que han hecho las cosas bien, otros que las hacen mal, y así uno se va formando. Entonces, y bueno, estudié en la Universidad de Maryland, la Universidad de Maryland es una universidad pública, pero la diferencia con nosotros es que en Estados Unidos las universidades son como un consorcio. Tú puedes tomar las clases en las mejores universidades que son privadas, y tú te entrevistas con los profesores, y si a ti te gusta el profesor con el cual quieres tomar esa clase, la tomas en cualquier universidad, y el crédito de ese curso que tú tomaste en cualquier universidad, te lo traspasan a tu universidad. Digamos que mi universidad era la Universidad de Maryland, que está dentro de las 10 mejores universidades públicas en el mundo, y en el tema de economía, y como yo iba mentalizado a ser un diplomático estadounidense, cuando entré a la Universidad de Maryland, los textos de economía salen de esa universidad, tenía premios nobles, como ocho premios nobles, en distintas ramas en economía. Entonces me enamoré de esa universidad, y además que como había en otras universidades que eran muy buenas, como Georgetown, como George Washington University, iba tomando cursos en distintas universidades, porque tú te entrevistabas con los profesores, y dices que estaba bien, y si no, ibas viendo, pero tomabas con los mejores. Entonces yo creo que eso me ayudó, y una carrera en Estados Unidos dura cuatro años, yo me demoré como siete años, porque es tanta la información, las bibliotecas están abiertas 24 horas, entonces yo vivía en la biblioteca adquiriendo conocimiento, porque era tanta la información que había, que imagínense que en el año 81, yo ya tenía correo electrónico en Estados Unidos, porque tú no podías ir a una clase si no tenías un correo electrónico, y a uno lo trataban como diciendo, oye ya, subdesarrollado, que alguien te enseñe a usar un correo electrónico, porque si no, nunca vas a recibir la información del profe, ¿ya? Y tenía que tener un computador, porque si no tenía un computador, no podía hacer los trabajos, porque se hacía un trabajo a mano, me lo tiraban por la cabeza, tenía que imprimirlo, digamos, con una impresora láser, o sea, mucha exigencia, que yo realmente quedé atónito, y me enderezaron rapidito, porque suponte, llegué como con una pluma a Estados Unidos, decía no estacionar, y yo me estacionaba, y pum, de repente desaparecía el auto, yo pensaba que me lo habían robado, y no me lo habían robado, se lo había llevado la policía, porque estaba mal estacionado, y cada vez que hacía o cometía un error, pagaba, entonces te hacen que te duele el bolsillo, y cuando te duele el bolsillo, uno abrende rapidito, y hace las cosas como se tienen que hacer, entonces, si te pasaba del límite, según te lo hacía, otro ticket, entonces, eran tantos los tickets que uno va acumulando, que el seguro se daba arriba, y al final tuve que vender el auto, porque no podía tener el auto, porque mi seguro valía más que tener el auto, pero después, cuando ya regularicé la situación, dije no, ya aquí tengo que andar como la gente hace, si todos los autos estacionan para allá, en la estación igual, si dice 15 minutos de estacionamiento, 15 minutos, porque si no la grúa, pum, agarra, oye, y te sale, te cobran 100 dólares la hora, por llevártelo a los lugares donde guardan los autos, que se lo llevan, más la multa que te pasan por estar mal estacionado, entonces al final, era un dolor de casa, que uno tenía que pagar, porque no hacía las cosas como correspondían, nosotros acá, hacemos cualquier cuestión y nos da lo mismo, porque no hay justicia, no hay reglas, códigos, entonces no se respeta absolutamente nada, ustedes han visto lo que está pasando en el país, o sea, ya la gente no cree en los carabineros, no cree en la iglesia, no cree en el gobierno, todo es, que lo hace es que se había... que todo el mundo hablaba, era falso, o sea, que creíamos que éramos un país que no era corrupto, y sí éramos muy corruptos, entonces, todas esas cosas, allá no te dejan, porque suponte, si tú copias en una prueba allá, mejor que te vayas del país, porque suponte, no te dan ni siquiera licencia a conducir, te hacen la vida imposible, mejor irse del país, entonces, te enseñan a la fuerza, a actuar correctamente, ¿ok? Y, bueno, hoy, suponte, yo me refiero a Estados Unidos, porque fue, yo me fui por tres meses a Estados Unidos, dije, yo voy a tomar unos corcitos, y me vuelvo, y me quedé como 35 años allá, entonces, y después vine, regresé a Chile, pensando de que, con toda esta, imagen que nos vendieron, de que Chile está, sobre la escuela, con 24 mil dólares, de ingreso per car, yo te dije, yo, Chile está fantástico, voy a aplicar mis conocimientos, para poder ayudar, pero acá, esa cuestión no funciona, esa cuestión funciona solamente, para los pitudos, para la gente, que suponte, que está metido, con los parientes, de los parlamentarios, los parientes, de los grupos económicos, que son, diez grupos, y, y entre ellos, están todos ahí, mezclados, y el resto, de la gente, se tiene que salvar, como pueda, entonces, quiero que, uno, opta, y eso, es mi recomendación, a ustedes, nadie los va a ayudar, ustedes tienen que hacer adelante, solo, porque suponte, nadie, de nosotros, me incluyo, porque yo no fui, ni al Verbo Divino, ni al, 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 al George, o, no sé, el Santiago College, el Mino de Águila, esos colegios que son, a la elite, de este país, ya, eh, no podemos, entrar en el grupo de ellos, porque no, no tenemos, eh, cabida, entonces, nosotros tenemos que buscar, la fórmula, de cómo, tener éxito, sin, estar, con ellos, y la única fórmula, es, teniendo, conocimiento, entonces, la invitación, que yo, les hago, es que, abran, Albert Einstein, decía, suponte, la mente funciona, solo, sin, para que ella se abre, ok, entonces, que tengan una mente, muy abierta, porque, lo que yo les voy a ir, hablando, en este tema, ustedes ya lo han escuchado, solamente, lo que yo quiero, es que hablemos, el mismo idioma, porque cuando uno habla, el mismo idioma, nosotros podemos, tomar decisiones, más rápidas, porque, cuando, tratas, de organizarle, toda la información, que tienes, en tu mente, y está desordenada, y te cuesta mucho, tomar una decisión, y mientras, tú, estás organizando, la información, que tienes en la cabeza, ya otro, la tenía organizada, y tomó la decisión, antes, y, y ganó, ok, porque esto, es competencia, la economía, se trata de competencia, compiten, y, ganan los mejores, ya, como, una carrera, de 100 metros, o, o un negocio, que tú haces, el primero que lo pone, va, gana el liderazgo, y nadie se lo puede quitar, ok, entonces, la gestión del conocimiento, es un tema, eh, súper importante, y eso se va adquiriendo, digamos, eh, con el tiempo, nadie nace sabiendo, todas las cosas, pero, lo que sí, uno aprende, es de que, Chile, no es un país, que te da, grandes oportunidades, a todas las personas, o sea, hay un grupo, que lo pasa fantástico, que van a comprar, supongo que, a otros países, y, el resto, nos quedamos de brazos cruzados, porque, con suerte, eh, cuando, nos graduamos, salimos con las grandes esperanzas, de que vamos a encontrar grandes trabajos, y, los grandes trabajos, se reducen, a salarios, de 400, a 800 mil pesos, que apenas, nos alcanza para ir, ok, y, y no puedes lograr los sueños, que uno desea, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Buscar la fórmula, siempre, de, ganar dinero, pero, pero, que sea para uno, no para, darle el dinero, y tu trabajo, y tu, y todo tu sacrificio, a otra persona, entonces, lo que ustedes, están haciendo en este minuto, están, agregando valor, a sus personas, porque, supongo, si se levantan a las 8 de la mañana, a escuchar a un profe, eh, es porque, nadie los tiene forzados, ni amarrados, ni, los tienen con cadenas, supongo, eh, frente al computador, es una decisión propia de ustedes, la cual, ustedes, son los que, tienen las ganas, de salir adelante, y eso, es súper, valuable, porque, es una decisión, propia, ustedes, tomaron, una decisión, y así, van a seguir tomando decisión, porque, con la gestión, del conocimiento, viene mucha gente, hablando, de la gestión, del conocimiento, pero, al final, son gente, y que les pagan, mucho dinero, hablan, pero, mucho, y al final, supongo, nosotros salimos, de, de los seminarios, y todas esas cosas, sin seguir entendiendo, qué es lo que es la gestión, del conocimiento, ok, y la gestión, del conocimiento, son dos cosas, súper importantes, que se han descubierto, uno, el capital humano, es, fundamental, para que una empresa, funcione, ok, y lo segundo, es que la responsabilidad, social empresarial, que es el tema, supongo, de, el tema, medioambiental, también, es importante, entonces, nosotros, nos tenemos, que enfocar en eso, si tú, le pagas mal, a un trabajador, no va, ese trabajador, no va a tener interés, no va a ser productivo, y la empresa, nunca va a poder, salir adelante, entonces, nosotros, tenemos que entender, que si nosotros, queremos tener, una buena empresa, tenemos que reinvertir, el dinero, en nuestros, en nuestros, trabajadores, en nuestros funcionarios, en la gente, que está trabajando, con nosotros, si ellos, crecen, cierto, la empresa, crece, la comunidad, crece, la sociedad, crece, el país, crece, y nosotros, tenemos, una mentalidad, de reducción, de costos, siempre, nos han metido, en la cabeza, de, maximizar, los recursos, reducción, de costos, y mínimo, de inversión, de esa manera, es imposible, que una empresa, crezca, los grandes, empresarios, no, hacen las cosas, como la hacen, en los otros países, porque se asesoran bien, contratan gente, qué sé yo, JP Morgan, que son las grandes, empresas, exitosas, ok, y ellos crecen, claro, crecen, porque, le meten plata, a sus empresas, ok, le pagan, los mínimos, que pueden, de salario, a los trabajadores, pero se llevan, todo el dinero, para su casa, como lo que pasó, con las AFP, ok, que todo el mundo, pucha al final, tú, oye, es nuestro dinero, ok, no es el dinero, de ellos, ellos están administrando, nuestro dinero, pero, ¿quién se lleva las ganancias, ellos o nosotros? ¿alguien? ellos, ellos, ¿cierto? entonces, por eso que la gente está molesta, porque se suponía que nosotros, cuando jubilaramos, jubilar, quiere decir júbilo, o sea, pasarlo bien, llegar a la, a ser, tener, la, la tercera edad, y pasarlo fantástico, y tener, tener, una, una pensión, en la cual, tú puedas disfrutar la vida, pero aquí son pensiones, paupérrimas, o sea, que no, o sea, no se ajusta a la realidad, y por eso que, ocurrió esto del estallido social, y que, no creo que haya sido solamente, porque subieron el mero, no, la gente ya está, aburrida, de tanta mentira, que nos habían metido, de que con la economía, el chorreo, que había que hacer rico a los ricos, para que chorreara el dinero hacia abajo, y eso, nunca ocurrió, ok, lo único que había ocurrido en Chile, es que los ricos se hacen más ricos, los pobres, y la clase media es más pobre, ok, y eso, pasó la cuenta, al modelo, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, es cambiar, nuestra mentalidad, y decir, saben que, aquí, en este curso, de gestión del conocimiento, nos van a cambiar el switch, porque nos van a hacer pensar, de que, el paradigma, de la maximización de utilidades, reducción de costo, y mínima inversión, no es la correcta, hay que buscar un modelo, moderado, nadie dice que, ganar plata, es malo, pero si, hay que hacer justo, entonces, cuando, nosotros hablamos, de reducción de costo, en nuestro país, que es lo primero que hacemos, ¿pagar menos? Sí, ¿a quiénes? a la mano de obra, reducir, a la mano, claro, pagar menos, reducir, la mano de obra, despide, a los trabajadores, pero, no nos damos cuenta, el daño que le hacemos a la sociedad, porque, una persona que tú despides, que es una familia, y está sustentando a esa persona, entonces, el daño social, que tú le haces a toda la familia, es tremendo, porque, suponte, empieza, el alcoholismo, la drogadicción, el abuso intrafamiliar, digamos, o sea, son tantas, tantas las cosas, la delincuencia aumenta, ¿verdad? porque la gente, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir alimentando a su familia, si no es porque, suponte, ellos quieren hacer, robar un supermercado, tienen que alimentar a su familia, ahora, hay gente, que obviamente, se les pasan a mano, y aprovechan, de la situación, pero, en términos generales, yo creo, que, suponte, hay más gente buena, que gente mala, en nuestro país, ¿ok? Lo que pasa, que, suponte, que como no tenemos una justicia, que se preocupe, de hacer justicia, como corresponde, entonces, lamentablemente, ellos, es, 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 es el reino, de los, de los estafadores, el reino, de toda la gente, que hace las cosas mal, y, y, y qué les importa, si en total dicen, oye, si, me robó, tres autos al mes, gano más, de, de trabajar en un McDonald's, ¿o no? ¿no? total, suponte, ¿cuántos días van a estar presos? Entran y salen, en un portonazo, cerraron un auto, suponte, de alta gama, lo venden, chita, bien feliz, todo el año, ¿no? ¿me equivoco, o es así la cosa? ¿o no es así? ¿cuándo se roban los cajeros? o, claro, o se roban los cajeros también, entre tantas cosas, pero los ricos sí, no tienen justicia, porque los mandan a hacer clases de ética, o las colusiones, digamos, de los pollos, supuestamente no les van a cobrar absolutamente nada, o sea, el poder económico aquí, escucha, hace lo que quiere, entonces, desde mi punto de vista, lo único que yo quiero, por ejemplo, es que cambie la constitución, para que se acabe de todas estas cosas, es que se acabe de toda la gente del parlamento, porque nosotros dependemos de ellos, y ellos no hacen nada, imagínate cuánto costó sacar el 10%, cuando no es la plata, esa plata que nosotros le pagamos a ellos, esos tremendos salarios, se ganan mucha plata los parlamentarios, y más encima, no nos querían dar el 10%, yo no encuentro que eso, esa gente no puede, no puede estar haciendo leyes, y estar en contra de nosotros, si nosotros le pagamos los salarios, deberían estar a nuestro favor, o no. Y más encima, decían así como, ojalá no se gaste la plata en esto, y esto otro, ¿y qué les importa si la plata es de uno? Exactamente, entonces, eso son cosas, de que no, ustedes, yo ya estoy pasado a moda, pero, ustedes son el futuro, ustedes son los que van a tener que tomar las próximas decisiones, ¿me entiendes? de cómo, cómo son las reglas del juego, entonces, por eso es que es importante, tener un poquito, apertura de mente, porque, las cosas cambiaron, no podemos ya, decir, que, van a seguir iguales, ya hubo un cambio, nos dimos cuenta, de que hubo una, pésima, pésima administración, de la pandemia, hubo que salir, el ministro de salud, hubo una, pésima administración, económica, hubo que salir, el ministro, de hacienda, y, hay que decir, el, el resto de los ministros, porque, yo no sé, dónde están, o sea, el ministro de educación, no sé, no sé, no sé, qué tienen en la cabeza, o sea, quieren que, que, que todos nos contagiemos, quieren que, querían hacer clases, en el patio, y los niños, se reflían, no podemos, estar metidos, oye, ya sabemos, que existe el virus, y que es, terrible, yo, sé de gente, de que ha fallecido, de, de, de esta cosa, como, como el presidente, va a estar, hablando en un discurso, hablando con el virus, ojalá que el virus, se suba a un avión, y se vaya, ¿ah? Eso es, es ridículo, o sea, un presidente, tiene que ser, lo suficientemente serio, y decir las cosas, como son, o sea, no seguir viviendo, en un mundo de fantasía, como la que él tiene, en la cabeza, y, y, y llevar el país, en la senda, que corresponde, pero si tú, uno lo ves, que, y el tipo, suponte, eh, ya, eh, es a, a voces, viva, que, él, ya casi, no está gobernando, son, grupos de personas, que están, van, manipulándolo, y el tipo aparece, y, dice cualquier cosa, pero que, realmente, uno lo escucha, y, no nos causa ningún sentido, entonces, eso, es lo que, nosotros, más, o sea, hablo nosotros, porque, estamos en la clase, pero, son ustedes, los que, suponte, tienen que ir al plebiscito, tienen que ir, que se cambie la constitución, y que no, los parlamentarios, no estén medidos, suponte, en, en, en el, en la, en la nueva constitución, que sean, los ciudadanos, los que hagamos, la nueva constitución, porque, eso, nos va a cambiar la vida, y, y, nos va a dar las oportunidades, que nosotros queremos, y que soñamos, que nos han privado, por todos estos años, porque no se ha podido, porque el poder, de los parlamentarios, y el poder económico, obstruyen, nos dejan, que nosotros levantemos la cabeza, ok, levantamos un poco la cabeza, y te uno, ¿ok? Entonces, tenemos que cambiar, estas cosas, que están mal, entonces, si yo les pregunto a usted, ¿qué opina usted, Chile es un país, subdesarrollado, o desarrollado? ¿Qué creen ustedes? Subdesarrollado, todos creíamos, que era un, que estábamos llegando, al desarrollo, ¿sí o no? Hasta, antes del, dieciocho. Sí, profe, por eso yo encuentro, que, también, llegó tanto extranjero, porque todos venían, con la ilusión, de que Chile, era uno de los mejores países, en Latinoamérica. Así es, y se encontraron, con la gran sorpresa, de que, que el ministro, Malinich, mismo dijo, oh, yo no sabía, que había, tanto pobre en Chile, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, yo pienso que, eh, y, y fíjate tú, que los inmigrantes, que vinieron aquí, a Chile, ellos no, eh, de hecho, fueron muy maltratados, ok, ok, y, 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 segundo, ellos nunca venían, a quedarse a Chile, porque suponte, la mayoría, de los haitianos, ok, ellos vienen, a, 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 a sacar la ciudadanía, chilena, porque con la ciudadanía, chilena, ellos pueden sacar la visa, waiver, para irse a Estados Unidos, porque si tú vas, a Estados Unidos, casi, todos los taxistas, en Estados Unidos, son, jamaiquinos, y de Haití, ok, entonces, ¿qué es lo que hacían? Venían para acá, trabajaban un tiempo, les daban la residencia, sacaban la ciudadanía, y después, pum, se daban para Estados Unidos, ahora, está difícil la cosa, porque con Donald Trump, ahí hay que ser un, un loco suelto, que falta poquito ya, por favor, ojalá que gane las, las elecciones, Joe Biden, con, eh, Kamala Harris, que son los, los, los demócratas, y que saquen a ese señor, porque, realmente, tiene a todo el mundo, así como, tiene, eh, con una especulación, con esa guerra, comercial que hay con Japón, que, que estamos, todos esperando, qué es lo que va a pasar, entonces, por ejemplo, yo le digo a todos mis clientes, le digo, no, no tomemos ninguna decisión, hasta después de las elecciones, de noviembre, ahí, recién, vamos a saber, qué rumbo va a tener el mundo, cómo vamos a seguir, vamos a volver a la normalidad, o, vamos a, cómo se llama, seguir con este, pajaruloco, que, que está, que nos mantiene a todos, en una incertidumbre total, y, y bueno, y más encima, viene el plebiscito, o sea, son grandes, los eventos que vienen, y, y ojalá, ojalá, que con esta apertura, que se está haciendo, nosotros, no, digamos, suponte, con uno, con, con gente más infectada, digamos, con el, con el coronavirus, y, como contaminada, ¿no es cierto?, y que se, realmente, logremos, llegar al plebiscito, porque, eh, se está abriendo todo, pero, pero no sabemos si, realmente, eso va a ser para bien, o para mal, ok, pero, pero hay que hacer algo, ¿entiendes?, yo creo que se está tratando de hacer, porque si no lo hacen, va a haber un estallido social, antes, de lo que la gente espera, ok, entonces, tienen que dejar que la gente salga, y que la economía se, se, ¿cómo se llama?, se, se recupere, pero ya también, están, están diciendo, que va a haber un segundo bono, de un 10%, en, 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 en enero, febrero, porque ya saben, que las cifras económicas, no, no han mejorado, entonces, es obvio, de que, ellos están viendo, de que esta cuestión, se va a alargar, ¿ok?, pero, como cuando, cuando tú ves la televisión, no ves ninguna cosa, realmente, eh, que a ti, te pueda informar, realmente, la única forma, que nosotros, nos estamos informando, es a través, de las redes sociales, entonces, vamos a tener, eh, que aprender, de que, suponte, el rating, de los programas, de televisión, están cayendo, de una forma increíble, y están saliendo, canales digitales, donde tú, puedes informarte, mucho más, de lo que te puedes informar, suponte, en, en los canales convencionales, de televisión, en, en el país, o sea, en Mega, Chilevisión, CNN, 24 horas, como que, ya nadie, tampoco les cree a ellos, ¿ok?, entonces, ¿de dónde sacamos la información, para tomar decisiones, están muy cansados, o están dormidos, me asusta, cuando se quedan callados, ¿están ahí todavía? Sí, profe, ya, sí, cuéntame, ¿qué creen ustedes? Hay que buscar la información, claro, los canales igual, muestran lo que quieran, entonces, no se sabe, que, están informando, desinformando, no se sabe, en la red social, igual desinforman, igual informan otras cosas, entonces, hay que buscar la vericidad, o, verificar, que la información sea, creíble, y todas esas cosas, ¿y dónde encuentras esa información? ¿en los libros, o, no sé, la información actual, dudo que estén en los libros, pero, de buena fuente, de buena fuente, ¿cuáles son las buenas fuentes? Yo les voy a decir, miren, hay una revista, que se llama, The Economist, ¿ok? No sé si la han escuchado hablar, de ella, El Economista, que es una, una revista, inglesa, ellos, dicen las cosas, como son, hacen análisis, de los países, y te dan, un informe, real, de lo que está pasando, Global Finance, ¿ok? Es otra revista, que usan los bancos, y te ponen, todos los datos, reales, de los países, porque no te vas a ir, al INE, al Instituto Nacional, de Estadística, porque, ya sabemos, que el Instituto Nacional, de Estadística, ni siquiera, sabe, cuántos chilenos somos, ¿cierto? Han, han alterado, la cifra, tantas veces, que, que realmente, no puedes contar, con esa información, para tomar la decisión, entonces, uno tiene que salir, al extranjero, porque ellos, si tienen información, nuestra, real, y ahí, tú tienes que informarte, tú tienes que leer, supongamente, diario, en España, diario, supongamente, en otros países, y ellos, hablan de nosotros, de nuestra realidad, que nosotros, no la vemos, entonces, tenemos que salir, a buscar la información, y estar informado, por eso que les digo, uno tiene que abrirse, un poquito ya, de mente, y decir, no, aquí en Chile, las cosas no están bien, y tenemos que salir, a buscar la información, mira, por ejemplo, estaba recién, viendo un, un informe, aquí se está prometiendo, de que vamos a tener, el, el 5G, supongamente, prácticamente, como el próximo año, eso es imposible, es imposible, que ocurra, porque para tener, 5G, tú tienes que tener, un satélite, dedicado, y que mande señales, wifi, en 5G, porque nosotros, lo que tenemos, aquí en Chile, es fibra óptica, y supongamente, todo lo que tenemos, por wifi, son antenitas, que están puestas, en los cerros, para que los celulares, tengan señal, pero si no hay, una antena, en San Pedro de Atacama, o en Toconao, no tienen celulares, no hay señal, no hay, no hay wifi, o sea, los niños no pueden estudiar, no hay escuelas, o tienen que estudiar, supongamente, con, como se llama, con, 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 con computadores, pero, sin internet, no pueden tener, este tipo de clases, ustedes, ustedes vieron, que hay una, una persona, que se tenía, que subir al techo, de la casa, para poder, tener clases, se acuerdan, ¿no? Sí, profe. Ok, entonces, eso de que nos están, eh, todos estos, este, 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 gran desarrollo, que se va a hacer, para que Chile, salga adelante, yo no, yo no lo creo, no lo creo, que sean, seamos capaces, que falta un año y medio, para las próximas elecciones, seamos capaces, de arreglar, todo lo que se ha hecho, cuando ni siquiera, son bonos, la gente ha recibido, los bonos, que ha ofrecido el gobierno, y si han recibido, bonos, las personas, son unos bonos, terribles, yo he visto gente, que le ha llegado bonos, de 5 mil pesos, ¿qué te sirve 5 mil pesos? ¿Con 5 mil pesos, qué te compras hoy, tú? Entonces, no ayuda mucho, la gente, lo que, lo único que hacen, es como reírse, en la cara de las personas, decirles, bueno, y si le estamos dando, y, 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 yo les pregunto a ustedes, suponte, y esos 5 mil pesos, ¿de dónde vienen? Las cajas, ¿de dónde vienen? Son de los impuestos, que pagamos nosotros, los chilenos, porque el gobierno, no ha puesto nada, el gobierno pidió, al Fondo Monetario Internacional, más de 72 millones de dólares, y, y han puesto esa plata, a disposición, de, de la, de la gente, que la necesita, nada, nada, absolutamente nada, 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 entonces, todo lo que se ha puesto, ha sido nuestro propio dinero, para que se retire la economía, ¿ok? es nuestro dinero, pero el gobierno, no ha puesto nada, entonces, yo creo que ya, ahora que este gobierno, no sé si, eh, está en un, como un autopiloto, ¿ah?, de un avión, y, tal vez sé quien pueda, ah, porque, eh, no hay otra fórmula, así que, bueno, pero, pero eso es lo que, es importante tener claro, ¿ya?, de que estamos, en un proceso de cambio, muy brusco, tenemos que tener, supongo, empatía, en tratar, en tratar de entendernos, entre nosotros, eh, que, yo no soy, eh, un enemigo de ustedes, ¿ya?, lo único que quiero es tratar de ayudarlos, para que ustedes abran su mente, para que tengan, una visión más amplia, de lo que está ocurriendo, eh, vamos, a, a tratar de, tomar la información, ponerla en, en orden, para que ustedes puedan, tomar, mejores decisiones, y, tener una visión, más o menos, de que, supongo que el día de mañana, le pregunten, alguien los para en la calle, y le dice, y les pregunten, ¿qué quiere ser usted, en cinco años, en diez años, veinte años, que usted tenga la película clara, y decir, mira, en cinco años, quiero estar aquí, en veinte, acá, y ponerse metas, ¿eh?, pero si uno, no se pone meta, no, no vas a avanzar nunca, porque no sabes, vas a ir, zigzagueando, por todas partes, buscando lo mejor, picando por aquí, picando por allá, pero si tú tienes la película clara, lo vas a hacer, porque, supongo que, estás completamente convencido, de lo que tú quieres hacer, ¿ok?, como lo que están haciendo ahora, o sea, están, aquí, en esta clase, sin cadena, nadie lo está obligando, el que quiere se va, el que quiere se viene, yo, lo único que les puedo decir, no, paso lista, porque, supongo que, si ustedes quieren aprender, van a estar aquí, si no quieren aprender, no aprenden, entonces, y, y, hacen otra cosa, ¿cierto?, pero, el éxito, depende, única y exclusivamente, del conocimiento, y cómo tomen ustedes, las decisiones correctas, para no hacer las cosas, mediocremente, como se han hecho aquí, en el país, que hemos perdido, competitividad, hemos perdido, supongo que, todo lo que teníamos construido, de tantos años, hemos retrocedido, supongo que, como el año, 82, más o menos, ¿ok?, entonces, eso hay que revertir, y va a tomar, bastante tiempo, entonces, si tú, ustedes, muchos, tienen deseos, de hacer cosas, hagámoslas bien, ¿entiendes?, que quiere viajar, que viaje, pero que, hable el mismo, en el mismo idioma, que habla la gente, en el otro país, porque si uno llega, con la mentalidad de Chile, a plantear su idea, en el otro país, desarrollado, uya, nos van a pegar, una patada, de esa, ¿dónde vamos a salir, como un satélite, volando por la ventana?, ¿ok?, porque si tú, le plantea, reducción de costo, reducción de costo, para los países, desarrollados, significa, invertir dinero, en los procesos, para que sea más eficiente, y no sacrificar la calidad, y así, tú no tienes que despedir, a los trabajadores, ¿ok?, porque cuando tú, despides a los trabajadores, sacrifican la calidad, tú no puedes hacer lo mismo, suponte, cuando tenías 400 trabajadores, y te quedas con 40, ¿ok?, no puedes tener la misma calidad, y la misma producción, en cambio, en los otros países, tratan de incrementar, en un 20%, los presupuestos, todos los años, aquí, aquí siempre, lo estamos achicando, porque creemos, que vamos a ser felices, al jefe, diciéndole, oye, vamos a gastar menos plata, este año, claro, pero ese gastar menos plata, que no puedes invertir, en tecnología, no puedes invertir, en bonos, no puedes invertir, en buenos salarios, no puedes invertir, en ninguna cosa, entonces, hay que hacer el cambio de switch, y ponernos a gastar plata, porque si tú gastas plata, todos ganan, todos consumen, y la única forma, de que un país, pueda crecer, es cuando la gente, tiene plata, y pueda consumir, porque si no, no activas la economía, ustedes vieron, que pasaron, el bono del 10%, y, se cayeron, cayeron los fondos mutuos, no, subieron, subieron, porque hubo una, hubo inversión de dinero, la actividad económica, aumentó, entonces, los empresarios, tienen que entender eso, que la única forma, de que la economía crezca, es a través del consumo, alguna pregunta, yo, por lo menos, no, 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 entonces, miren, nos quedan, no sé si nos quedan, estamos pasados, pero, pero sí, me gustaría, a mí, a mí no me gusta estar, haciendo, tantas solenes, y pruebas, en el camino, sino que me gusta hacer, al final, de la clase, un ensayo, que, en el cual, yo les doy las pautas, del ensayo, ustedes lo desarrollan, pero, pero tienen que hacer, como un resumen, del curso, con las pautas, que yo les doy, y esa es la nota, y se le va a aplicar, para los, para las solemnes, para los test, para todo, si ustedes, están de acuerdo, con eso, lo hacemos, de esa manera, si no, están de acuerdo, entonces, hacemos los ensayos, hacemos la solemne, y, y, y lo hacen, como se hace, en la universidad, pero, pero, por lo menos, en todos los cursos, que yo hago, me han dado, muy buenos resultados, porque los libera, un poco a ustedes, de la presión, de estar, supuestamente, tratando, de, hacer, tantas cosas, y, y la verdad, y, y no se puede, o sea, en este minuto, estamos tratando, de reinventarnos, y tenemos que hacer, una idea, un poquito más fácil, pero, sí, el ensayo, es, individual, y, y es, de una página, o sea, aquí, ustedes van a aprender, a sintetizar, sobre todas estas semanas, de clases, que tengamos, en una página, pero, yo les voy a dar las pautas, con las preguntas, de lo que ustedes, me tienen que responder, pero, tiene que ser, un acuerdo tal, no tienen que tomar la decisión, me pueden decir, la próxima clase, piénsenlo, y me contesten, o si quieren decir ahora, lo damos ahora, sí, profe, yo, de esa forma, que parece buena idea, por lo menos, sí, profe, me gusta la idea, prefieren eso, pero, están todos de acuerdo, ok, si estamos todos de acuerdo, si alguien no está de acuerdo, me lo dice, ok, y yo busco la fórmula, de ayudarlo, para hacerlo, de la forma, que le quiera, ok, pero, dejamos así, en términos generales, que hasta el momento, la mayoría, le gustaría, hacerlo, con el ensayo, sí, profe, ok, bueno, entonces, eh, un gusto de conocerlos, ya, eh, si tienen preguntas, me las hacen, en el correo, que yo les envié, está mi celular, yo creo, que sería, súper buena idea, de que crearan, un grupo, eh, todo el curso, porque, mucha gente, supongo, es de mucha utilidad, eh, compartir información, eh, pregunta, etc., sirve de mucho, hay que, hay que utilizar las herramientas, que tenemos, disponible, para poder, para poder comunicarnos mejor, y estar, en contacto, entonces, si alguien pudiese, hacerse cargo, de que, ya deben tener, los grupos ustedes, pero no lo mezclen, con otro grupo, sino que, solamente, este curso, en, en un grupo, porque, cuando hay otros profesores, uy, queda la crema, porque, les, les, les piden tanta información, y, ustedes van a que, nuestro grupo, no, no es, esa forma, es más, es, es más tranquilo, ¿Quién se anima? Yo, si tuviera, los teléfonos de ustedes, lo haría, porque, no los tengo, vamos, alguien valiente, o valienta, ¿Hacer un grupo de whatsapp, profe? Sí. Ya, yo lo hago. Ok, estupendo. Mi teléfono, entonces, está en el correo, que yo les mandé, ¿ok? Ya, 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 estupendo. Bueno, que tengan un buen día, y nos vemos el jueves. Cuidado, chau, profe, muchas gracias. Chau, profe, gracias. Chau, que estén bien. Chau, chau. Chau, profesor. Chau, que estén bien.